Sonora Sonora Yo los pago con algodón Yo de buena soy amigo Con las malas maloras Son que me toquen bailo Gracias a Marucheta Mora Yo no lo conozco Yo soy de puro Sonora Yo soy en el Valle de Guaymas Mi madre corte en mi baña En las cositas de amores Tengo también mi maña A ver que anda conmigo Ni su papá la regaña Que la danza del ganado Para que me vea bailar También que se van pa' Canora Que a todos les quiero empezar Si con dinero no digo Jamás tengan preocupación Si no les pago con trigo Si no les pago con algodón Música 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 Música